¿Te has parado a pensar cuántas de las decisiones que tomas en tu día a día las tomas desde la serenidad? ¿Y en cuántas ocasiones son tus emociones las que deciden por ti? Soy Paloma Hornos y te espero el próximo 16 y 17 de julio en el primer Congreso de Libertad Emocional, en el cual vamos a hablar de emociones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.